Eres tú, que en silencio nos acompañas. Eres tú, que domina nuestro camino, estrella de la mañana, quédate reto a nosotros. María, madre de los hombres, camina con nosotros. Muéstranos tú, el postro de Dios, guía nuestros pasos. Eres tú, nuestro ángel que da luz. Eres tú, el arcoíris que da luz. Mar, que refleja el sol, quédate junto a nosotros. María, madre de los hombres, camina con nosotros. Damos tú, la felicidad, guía nuestros pasos. Dice la felicidad. Dice la felicidad. Dice la felicidad. Gracias.